Bien, el siguiente control corresponde a una evaluación de tipo verdadero y falso de química medicinal 1 En particular grupos funcionales y su naturaleza ácido-base Veamos primero las estructuras Tenemos acá dos moléculas, una molécula X, bastante lipofílica, policlorada Y una molécula Y, nitrada En cuanto a fármacos, la primera molécula corresponde a el fármaco retirado del mercado, rimonavant Y el segundo corresponde a nitrofurantoína Rimonavant, un antagonista de los receptores de canabinoides utilizado para bajar de peso Retirado del mercado por cuanto producía tendencias suicidas en personas con depresión Y por otra parte la nitrofurantoína, un antibacteriano de amplio espectro Utilizado principalmente, podríamos decir, para el tratamiento de las infecciones urinarias Vamos a los verdadero y falso Antes de analizar la estructura vamos a irla viendo en directo con cada pregunta 1. La estructura X contiene unimidazol y peperidina en la estructura Bueno, aquí es nada más que identificar anillos La estructura X, vemos que hay un anillo de 5 acá en el centro Y ese anillo de 5, si lo marcamos, aromático No es unimidazol Ese anillo es un pirazol Así que cuidado Imidazol sería con una disposición de nitrógenos 1,3 Separados por un carbono entremedio Así que no, no es imidazol, es un pirazol Y dice peperidina Bueno, esto estaría mal entonces ¿Qué hay de la peperidina dentro de la estructura? La peperidina es el anillo de 6 Si vemos acá una peperidina a la derecha Así que efectivamente eso estaría bien Pero la primera parte está mal Así que la afirmación como un todo es falsa Y bueno, los anillos clorados claramente son simples bencenos dentro de la estructura Vamos a la segunda Dice el compuesto Y, la nitrofurantoína Tiene un grupo funcional de tipo nitro que aporta lipofilia Y el grupo nitro, bueno, el aporte del nitro Por lo general, los compuestos nitrados son lipofílicos Por lo general, el grupo nitro aporta insolubilidad en agua y lipofilia Por raro que parezca Porque uno piensa en el nitro siempre como algo muy polar Pero los compuestos nitrados tienden a ser bastante, bastante poco solubles en agua Así que efectivamente ese grupo nitro que vemos ahí Es un aporte directo hacia la lipofilia Hacia la lipofilicidad Y no hacia la solubilidad en agua Los compuestos nitrados Como por ejemplo Este mismo fármaco, la nitrofurantoína U otros derivados que hay Que inducen estrés oxidativo en las células Tienden a ser tóxicos, lipofílicos Y por eso en realidad en química medicinal El grupo nitro es un grupo que Por lo general se busca evitar Cuando uno no quiere que la molécula sea Tóxica y acumulable en tejido adiposo Por lo tanto, sí, aporta a la lipofilia Ahora, desde el punto de vista electrónico Y en algún momento en cátedra lo mencionábamos El efecto específico y el valor al aporte De la lipofilia pi de un sustituyente Depende, en estricto rigor, si uno lo conecta A un anillo aromático o a una cadena Ya, pero aquí esta es una afirmación general Vamos a la siguiente, dice Vamos a ir moviendo la imagen Y después vamos a volver a la estructura y así En la 3 dice El compuesto Y El compuesto Y Podría establecer puente de halógeno Con un OH de tirosina A ver Un OH de tirosina Bueno, recordar que la tirosina Tiene una estructura con un residuo Un fragmento residual Y sigue la cadena, ¿no es cierto?, para allá Con un fenol Y ese fenol tiene dos pares electrónicos Para que se pueda establecer un puente de halógeno En el fármaco Tendría que haber entonces un halógeno Porque para el puente de halógeno se necesita Un heteroátomo Electronegativo Como oxígeno, por ejemplo Como azufre Por ejemplo Delta menos Y un halógeno, en este caso En el fármaco Porque en las proteínas En los aminoácidos No hay halógeno De manera natural Los aminoácidos no contienen Ni flúor, cloro, bromo Y bueno, en el caso del yodo Estamos hablando de una hormona Como la tiroxina Ahí claramente tenemos una modificación De ese aminoácido Pero es una hormona No es un aminoácido Estructural de las proteínas Así que cuidado No hay en proteínas estructurales En las cavidades de las proteínas Aminoácidos halogenados En el fármaco Tiene que estar el halógeno Y aquí no hay nada El grupo nitro no es un halógeno Por lo tanto El compuesto hiriega No va a establecer Puente de halógeno Porque no tiene Un halógeno Como cloro, bromo O yodo En la estructura Ah, y cuidado con eso Que el puente de halógeno Es con cloro, bromo O yodo Y el átomo aceptor No con flúor Recordar eso Ya lo explicamos en cátedra Que flúor No participa De este Especial tipo de interacción Afirmación falsa Vamos a la siguiente Para leerla Y de ahí vamos a Ver las estructuras La 4 dice En ambos casos La solubilidad En agua De los compuestos Es baja Solubilidad En agua Bueno Viendo las estructuras Volvamos a ellas Claramente Estas estructuras Tienen una baja Solubilidad En agua Recién mencionábamos Que el compuesto Nitro Fuera antoína Por tener Este grupo nitro Tiene un anillo aromático Varios otros carbonos En la estructura Va a tener una baja Solubilidad En agua Ahora alguien Podría decir ¿Y qué hay de los Los tantos nitrógenos Que hay acá Son protonables? En realidad no Y ya los vamos a mencionar Lo mismo en el caso De el rimonaván Lleno de carbonos Y de anillos Aromáticos Y una piperidina Que tampoco es muy básica Lleno de átomos De cloro Tiene 3 cloros En la estructura Ambos son bastante Bastante Insolubles Recuerden Que uno de los grupos Que más aporta A la solubilidad Es el hidroxilo Un hidroxilo Puede disolver De 3 a 4 átomos De carbono Aproximadamente Por eso que las estructuras Polihidroxiladas Como los carbohidratos Son solubles en agua Pero estas dos moléculas Son moléculas orgánicas Comunes Y no son Polihidroxiladas Así que no Son Bastante insolubles En agua Ahora Yendo a la parte De la capacidad De formar alguna sal El pirazol Es un anillo aromático Y es no básico Estos nitrógenos No son protonables Estamos hablando De nitrógenos De tipo SP2 Con muy Baja capacidad De protonación Y No se van a protonar Ninguno de ellos El nitrógeno Que está conectado Directamente Al anillo aromático No tiene su par Deslocalizado Tanto en el benceno Como en el mismo pirazol Y el segundo nitrógeno Acá Experimenta El efecto inductivo Del nitrógeno En resonancia Y por lo tanto Pierde basicidad Aparte Que es un híbrido SP2 Recordemos que un nitrógeno SP2 Es poco básico Es menos básico Que un nitrógeno SP3 Acá tenemos Una amida La podemos destacar Una amida Por ningún motivo Se va a protonar Por lo tanto Esa parte no es básica Ese nitrógeno No es básico Y luego tenemos Una piperidina Y aquí podríamos Detenernos Y decir Que esa piperidina Ok Uno esperaría Que si fuera Una piperidina Normal Tuviera un Pecasua de 9 O superior Pero esta no es Una piperidina Normal Esta es una Piperidina Conectada A un sistema Que va a tener Un fuerte efecto Electroatractor Sobre ella Un fuerte efecto Inductivo Electroatractor Dado que el par Electrónico Del nitrógeno De la amida Está en fuerte Resonancia Hacia el Carbonilo Y eso hace Que en realidad El pecasua de esto No sea 9 Sino Que baja Drásticamente Alrededor de 5 Porque estamos Conectados Al lado de un nitrógeno Que es Delta Más Fuertemente Electropositivo A ver Vamos a dejarlo Marcado Con un poquitito Más de resolución Ese nitrógeno De ahí Tiene un fuerte Delta Más Un fuerte Polo positivo Porque es un nitrógeno De tipo amida Y eso hace Que a su vez El nitrógeno Piperidinico Pierda Basisidad El mismo Efecto Tenemos acá En el grupo nitro Bueno Recordar que un nitro No es Básico Eso está conectado De esta manera O menos N más Y por otra parte Tenemos estos nitrógenos Que están Los dos del anillo Y de antoínico Están En resonancia Hacia Carbonilo Delta más Nuevamente Y por lo tanto La imina Pierde base C Una imina Normal Podría llegar A tener Un Pkz De 7 5 Pero acá No tengo Este efecto inductivo Del nitrógeno Que está en resonancia Hacia el carbono Carbonílico Y tengo el efecto inductivo Del sistema Electrodeficiente De tipo Nitro Furano Este sistema Que está acá Es un furano Aromático Entonces Todo esto Contribuye A reforzar La idea De que no son Solubles En agua Volvamos entonces A la afirmación Dice En ambos casos La solubilidad De los compuestos Se es baja Efectivamente En ambos casos La solubilidad Es baja 5 En la molécula Y Es posible Formar Un Éster De liberación Prolongada Éster De liberación Prolongada ¿Cómo formamos Un éster? Bueno En términos generales Un éster Se forma Por la reacción Entre un Alcohol Y un ácido Carboxílico Veamos la estructura Para ver si hay alguna Posibilidad Aquí están entonces Las dos estructuras Y tenemos que En Y No hay grupo Funcional Alcohol No tenemos OH Y tampoco Si miramos Rápidamente Tampoco hay un grupo Funcional Ácido Carboxílico Para poder formar Un éster Entonces No tenemos Ni OH No tenemos Alcohol Hidroxilo Ni tampoco Tenemos un ácido Carboxílico Es imposible Por lo tanto En Y Formar Un éster ¿Y en X? Bueno El mismo análisis No hay OH Tampoco hay ácido Carboxílico Por eso que también Es imposible Formar Un éster En esta estructura Por lo tanto La afirmación Dice En la molécula Y Es posible Formar un éster De liberación Prolongada Falso Entonces si tenemos R1 Con un alcohol Por por ejemplo Esterificación de Fischer R2 Con un ácido Esta es una estrategia Muy muy común Va a depender ¿No cierto? Bueno Si R1 O H Es el fármaco Utilizamos algún ácido De cadena larga O al revés Si el ácido Es el fármaco Utilizamos un alcohol De cadena larga Para formar un éster Lipofílico De liberación Prolongada De depósito Tendríamos por lo tanto En este caso Oxígeno Carbonilo Y R2 Ese sería el éster Bien 6 El compuesto Y No presenta Nitrógenos protonables Pero X Presenta Dos nitrógenos protonables A pH 7 Antes de ver la estructura Y recordar lo que Mencionábamos recién pH 7 Bueno Cuando hablamos de nitrógenos protonables Y saca nitrógenos protonables A pH 7 Para que un nitrógeno sea protonable A pH 7 El pk su a Del nitrógeno Debe estar por arriba De 7 El pk su a Del nitrógeno Protonable Debe estar por arriba de 7 Bueno Y cuánto Para que tengamos un 100% De protonación Por ejemplo Idealmente dos unidades O más O sea El pk su a Tiene que ser Un pk su a Idealmente de 9 O superior Si el pk su a Es 9 o superior Tenemos dos o más unidades Y por lo tanto Es un nitrógeno Muy básico Y va a estar 100% Protonado A pH Fisiológico Bueno Vamos a la estructura Y ya habíamos mencionado Algo de esto En Por ejemplo En X Esta piperidina Si estuviese sola Aislada Tendría un pk su a De alrededor de 10 Muy básica 100% Protonada A pH 7 Pero Está al lado De este nitrógeno Que está 100% Deslocalizado Su par electrónico En la amida Es electropositivo Ejerce un efecto Que le quita Densidad electrónica De manera inductiva Y por lo tanto El pk su a De ese nitrógeno Fácilmente va a bajar De Entre 10 O 9 Y fracción A Alrededor de 5 Entonces Si estamos por debajo De un pH De 7 Ese nitrógeno No se va No se va A protonar Entonces Aquí independiente De que uno Pudiera estimar Un valor Tuviera esta capacidad Si estamos al lado De algo Electro Atractor Ese nitrógeno No va a tener pk su a De 10 O de 9 Va a bajar Considerablemente Su basicidad Y por otra parte Ya explicamos Que en el Sistema Pirasol Tampoco hay Nitrógenos Básicos Porque El nitrógeno Que aparentemente Se ve como SP3 Acá No es SP3 Porque está En resonancia En el anillo También en el Benceno En parte Ejerciendo un fuerte Efecto Electro Atractor Sobre un nitrógeno Que además Es SP2 Y por lo tanto No es Básico No se va A protonar Tendríamos que Tener un pH Cero O inferior Para lograr Protonar Un pirasol Es imposible Ahora Yendo A la Nitrofurantoína También Explicábamos Recién El sistema Entre comillas Amida Que tenemos Acá En la estructura Cíclica No es Protonable Ese nitrógeno Este de acá Tampoco Y por el Efecto Inductivo Finalmente El nitrógeno Inmino Tampoco es Básico También va a Tener un PK SUA Considerablemente Reducido Tanto Por el Efecto Electro Atractor Del sistema Electro Positivo El sistema No es cierto Hidantoínico Y por otra Parte Por el Efecto Electro Atractor Del sistema Aromático Electro Deficiente Así que No No es Básico Y Mencionamos Recién Que un Nitrógeno De nitro Mucho Menos Está Positivo Imposible Que sea Básico Por lo Tanto Esta Afirmación Es Falsa 7 Dice Si en X Los átomos de cloro Fuesen reemplazados por OH Se lograría Una Completa Solubilidad En agua Habíamos mencionado Que un OH Puede disolver Alrededor de 3 Átomos de Carbono Esa es una Estimación Más o menos Razonable Y si nosotros Reemplazamos los cloros Por OH A ver si vamos Para arriba Vamos a la estructura Si contamos En total Tendríamos Cuantos carbonos Serían 6 más 6 12 13 14 15 Más este Metil 16 17 El carbonilo 18 19 20 21 22 Átomos de Carbono ¿Cuántos OH Necesitaríamos Para solubilizar 22 átomos de Carbono Considerando que El aporte De los Nitrógenos Aromáticos O este otro Que no es básico Es bastante Bastante Paupérrimo Bueno Necesitaríamos Alrededor de 8 hidroxilos En la estructura 7 a 8 Hidroxilos Es la estructura Para lograr Una solubilidad Completa Ahora Insisto Ya el aporte Que van a tener Estos nitrógenos Es mucho menor Si cada uno Aportara 2 Por ejemplo Tendríamos 2 4 6 8 10 10 O sea Que haríamos Con 12 Átomos De Carbono Todavía Sin Solubilizar 12 átomos De Carbono Y si yo tengo 3 hidroxilos 3 por 3 9 Solubilizaría 9 átomos De Carbono No 12 Entonces No Al repasar Los 3 átomos De Cloro Por 3 Hidroxilos No se va a Lograr Una completa Solubilidad En agua De esta Molícula Tan Lipofílica Por lo tanto La alternativa Es Falsa Ya sabemos La mayoría De los fármacos Son súper Pocos Solubles En agua 8 Dice El compuesto Griega Podría Intucir Toxicidad Por radicales Libres Debido a la presencia Del grupo Nitrilo A ver ya Cuidado Ya recordar Que estas son Afirmaciones Generales Entonces Hay que leerlas Con cuidado Para ver si Lo que se está Redactando Ahí Es correcto O no El compuesto Y Si es Tóxico Y ya lo Mencionábamos Delante Porque tiene Un grupo Nitro De hecho En parte Se sabe Que gracias A ese grupo Nitro Es que tiene Efecto Antibacteriano Puede inducir Un estrés Oxidativo Una formación De radicales Libres Dentro de la Bacteria Nitrofurantoína Pero ese grupo Que está ahí No es Un nitrilo Ese grupo Es un Nitro No tiene Grupo nitro En la estructura Grupo nitrilo Perdón En la estructura Por lo tanto La afirmación Es falsa La afirmación Dice que Por tener Nitrilo Es tóxico No tiene Nitrilo El grupo Nitrilo Es el CN Esto no tiene CN Tiene Nitro Así que Esta afirmación Es falsa Ahí está Lean bien Compuesto Yriega Podría inducir Toxicidad Por radicales Libres Debido a la presencia Del grupo No hay nitrilo En la estructura Hay nitro Así que es falsa Luego dice X no presenta Centros quirales Pero Y Posee 1 Bueno Esto no es más Que identificación Ya de centros Quirales Y recordar Que cuando hablamos De un centro Quiral Y bueno Aquí dice centro Entonces Uno estaba pensando En el típico Carbono Tetraédrico Que puede ser ROS Bueno Recordar también Que por ejemplo Un sulfóxido También podría ser Quiral Un sulfóxido Puede tener Por ejemplo Hay un par electrónico Y un R1 Para acá Un R2 Y también Tienen una estructura Tetraédrica Que va a tener Una determinada Quiralidad Como por ejemplo En el famoso Fármaco Omeprazol Que tiene un Sulfóxido Quiral En la estructura Y el Omeprazol Se vende Como mezcla Racémica De este Centro Sulfóxido Así que Cuidado Otros sistemas Que también Tienen Quiralidad Pero ya no Por un Átomo En particular Por un Centro Sino que Mediante Ejes Corresponde A los Sistemas De tipo Bifenilo O sea Aquellos Que presentan Quiralidad Axial En todo Caso De esto Si hay Muy Poco En cuanto Fármacos Quiralidad Axial Es cuando Dos sistemas Aromáticos Como por ejemplo Dos bencenos Con distintos Sustituyentes Y están conectados Directamente No tienen Libre Rotación Entonces Si ustedes Tienen Un grupo A En esta Posición Un grupo B Acá Y al otro Lado Podemos Tener Un A También O que se yo Un C Lo que sea No hay Rotación Cuando son Grupos Voluminosos O sea Hablo De esta Rotación La rotación Del enlace Sigma Y que Conecta Los dos Bencenos Y esto Queda Trabado En una Posición O en la Otra Los bencenos Son Perpendiculares Entre sí Y no da Lo mismo Ya si Digámoslo Así Para que Lado Quedan Los sustituyentes A B Y C Entonces Eso es Quiralidad Axial Bien En este Caso Ya Ninguna De las dos moléculas Si uno hace Un análisis Visual Voy a borrar Un poco Para que Podamos ver La estructura El limpio Ninguna Ninguna Molécula Un análisis Visual Rápido Presenta Carbonos Asimétricos Ni tampoco Un sulfóxido En la Estructura Bueno El sulfóxido Es quiral Porque el Par electrónico No se da Vuelta A diferencia Del nitrógeno Que si Tenía inversión Recuerden Que los Nitrógenos No son Quirales Ya Un nitrógeno Experimenta La inversión De la Nube Electrónica Entonces Si esto Estaba así Después se da Vuelta El par Electrónico En un Equilibrio Termodinámico Que ocurre a Temperatura Ambiente Y por eso Que estos Nitrógenos Sin Restricciones Rotacionales Ya Si no están En ciclos Restringidos Son Nitrógenos Aquirales La mayor Parte de las Veces Es así Hay algunas Bases Nitrogenadas Que se pueden Resolver O que ya Vienen fijas Por la Tensión Del Anillo Pero no es El caso Acá No hay Centros Quirales Ahora Que pasa Con El imina Ojo Con esto La imina Que tenemos Ahí No tiene Quiralidad Pero tiene Un tipo De Isomería Que es Isomería Geométrica Hay un doble Enlace Entonces Tal como Está dibujado Ahí este Compuesto Sería De Configuración De Tipo E Pero eso No es Configuración Absoluta RS Así que Cuidado Este tipo E Porque quedó Hacia Este lado El nitrógeno Del otro Anillo Respecto El furano Están en lados Opuestos Eso significaba E Que antiguamente Se le llamaba Trans Pero lo más Correcto es E Si hubiesen quedado Para el mismo lado O sea El par electrónico A la izquierda Y el anillo A la derecha Sería de Configuración Z Esta Imina Pero la Conformación Más Estable Y la más Común De todas Las iminas Es la configuración E Donde los Sustituyentes Más voluminosos Quedan En caras Opuestas Así que No No hay Centros Quirales En estos Fármacos Esto es Falso Y Finalmente Dice El compuesto Y Presenta Un anillo De furano El cual Es aromático Claro que si El furano Que mencionábamos Es este anillo Que está acá arriba Del oxigenado Y ustedes Tienen que ser Capaces De identificar Anillos Aromáticos Porque en química Medicinal Son muy importantes Dado que Pueden establecer Interacciones De P-Stacking Con Aminoácidos Aromáticos Entonces No olvidar Las interacciones De P-Stacking Con aminoácidos Aromáticos Como Fenil Alanina Como por Por ejemplo Tirosina Como por ejemplo Triptófano Como por ejemplo Istidina No confundir con Prolina No es lo mismo Y además La prolina No es un aminoácido Aromático Es un aminoácido Ciclado Muy especial por ello Pero no es aromático Y bueno El furano Es aromático Porque cumple Las reglas De Hickel Y tiene Un par electrónico Uno De ellos Que está Dentro del Sistema En perfecta Resonancia O sea Participa De la nube P Del sistema Y deja un par Electrónico Hacia afuera O sea En realidad Este oxígeno Es SP2 ¿Qué? De la nube P Gracias.